Con la mirada vuelta hacia el mar Caribe, ni los aires salados del litoral, ni los 34 años transcurridos desde que abriera sus puertas por primera vez, restan elegancia o atractivo al Hotel Rancho Luna. A escasos kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, la edificación domina la encenada de la que toma su nombre y figura, según encuestas, en la preferencia de visitantes foráneos y de la isla. Tenemos variedad de mercados, actualmente, el mercado canadiense y el mercado nacional, que por sobre todas las cosas, tenemos en primer lugar el mercado nacional. Yo creo que este hotel sea símbolo del turismo Cienfuegos. Como se ha hecho habitual cada verano, Rancho Luna, devenido complejo hotelero tras asumir las instalaciones de Faro Luna, lanza ofertas más económicas encaminadas a incentivar el turismo de nacionales. El complejo hotelero Rancho Luna, Faro Luna, tiene ya en estos momentos ofertas de verano disponibles en todas las agencias de viajes nacionales, esta vez con valores añadidos, incluyendo juegos de participación en piscinas, carajoques, actividades infantiles, bingo de verano, actividades recreativas. Tenemos también en el hotel, específicamente Faro Luna, ofertas de solo alojamiento, disponibles directamente a pagar en la recepción, muy económica. El complejo hotelero lidera hoy amplias cuotas de mercado en Europa y Canadá y durante los meses de julio y agosto constituye el principal polo turístico del centro sur de Cuba. Pero más allá de los cambios llegados con la modernidad, Rancho Luna continúa ejerciendo el mismo influjo inicial sobre visitantes y trabajadores. Actualmente permanece alrededor del 30% del personal fundador, aquel que estrenó las instalaciones construidas para convertirse en la más importante fuente de empleo de la zona y para aprovechar las potencialidades naturales en este recodo del mar Caribe. Ángel Bermúdez, Noticias U.